La app de YouTube es tu punto de referencia para crear contenido desde tu teléfono. Puedes descargar videos, crear shorts, transmitir en vivo o publicar en la comunidad. Todo en un solo lugar. Presiona el ícono de creación en la parte inferior de la app de YouTube para ver estas opciones. Puedes desplazarte por cada una de ellas para crear contenido en el formato que desees. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La opción Video te permite subir un video desde tu teléfono. Una vez que lo elijas, podrás agregar detalles como una descripción, un título o una miniatura de video. También podrás cambiar su visibilidad, agregar la ubicación o agregarlo a una lista de reproducción. Presiona Siguiente y elige la configuración del público de tus videos antes de subirlos. Especialmente creado para niños o no. La opción Short te permite registrar y editar shorts directamente desde tu teléfono, subir los que ya existen en la galería del teléfono o retomar los que dejaste en borradores. Puedes cambiar la duración del Short hasta 60 segundos y agregar sonido. Con las herramientas de creación de Shorts, también puedes agregar efectos, ajustar la velocidad de grabación, grabar con un temporizador, utilizar el efecto de pantalla verde, cortar el clip y mucho más. Además, cuando presionas Siguiente, puedes agregar texto, voz en off y filtros. Cuando estés conforme, presiona Siguiente. El último paso antes de subir el Short es agregar un título, elegir una miniatura y seleccionar la configuración de visibilidad, creado para niños o no. La opción en vivo te permite iniciar una transmisión en vivo desde tu dispositivo móvil. Para ello, tendrás que cumplir determinados requisitos de elegibilidad, como contar con al menos 50 suscriptores y completar una verificación única para tu canal. Puedes hacerlo desde la app cuando intentes transmitir en vivo por primera vez o en youtube.com-verify. Ten en cuenta que esta verificación es distinta de la que se usa en las insignias de verificación. La opción Publicación te permite crear una publicación de comunidad. Puedes editar y compartir imágenes, encuestar a tu público, hacer un cuestionario, compartir novedades y mucho más. Todos estos formatos de contenido te permiten comunicarte con tu público de manera distinta y emocionante. Así que tienes que probarlos. Consulta los vínculos de la descripción para obtener más información. Gracias por mirar este video.